La celebración del Día de las Madres es calificada como el fin de semana más violento en el territorio nacional. Sin embargo, tras finalizar el Consejo de Seguridad semanal, las autoridades de Río Negro entregaron un balance satisfactorio. Después de llevar a cabo nuestro Consejo de Seguridad, queremos felicitar a la comunidad rionegrera por el buen comportamiento durante el fin de semana de celebración del Día de las Madres. Seguimos trabajando entre todos por la seguridad y la convivencia ciudadana en la ciudad del bienestar. Según la Secretaría de Gobierno, la jornada Día de Madres no dejó hechos que lamentar en Río Negro, solo algunos casos aislados de discusiones que no pasaron a mayores y fueron rápidamente atendidos por la Policía Nacional.